Imagínate, estamos en una época, en un recambio político importante a nivel nacional, están hablando de medidas muy fuertes, hablan de una devaluación que puede llegar al 85%, hay gente que, proveedores, que tienen librado cheques, están en descubierto, tienen que pagar sueldos, los proveedores los amenazan con cobrarles un reajuste si no pagan en tiempo y forma. Las condiciones de trabajo han sido muchas veces que terminasen la obra en determinado tiempo y lo han hecho con eficiencia y respondiendo a las expectativas, y en un momento te salen con un mate 13 como este. Imagínate ese proveedor cómo está, la desesperación. Entonces, al ver del otro lado cierta inflexibilidad, bueno, recurren a los radios, recurren a los futuros concejales, a los actuales concejales, tratan de encontrar una solución a esto. Y bueno, en muchos de los casos no la ha habido, entonces hay que hacerlo público y decir si realmente había fondos en las arcas municipales o no. Por eso el pedido de informe. O sea, ¿ya fuiste a la Secretaría de Finanzas? Sí, sí, ya fuimos, nos recibieron el pedido de informe, no sé si va a salir antes del recambio aquí en Generaldeza de autoridades, pero la idea es que se dé a conocer si había fondos tanto en los bancos... Bien, bien, bien. Voy a leer el correo, Leandro. Voy a leer el correo. Viernes 24 de noviembre, 13.58. Hace 12 días desde hoy. Para atrás. Estimado proveedor, la Municipalidad de Generaldeza le informa por reestructuración que la fecha de pago prevista para el día 30 de noviembre ha sido reprogramada para el día viernes 15 de diciembre. Por consultas comunicarse al 3584-367-765, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, Departamento Contable. Este es el correo que circuló, no en todas las radios, es en algunas, de lo que dice el título Reprogramación de Pagos. Por reestructuración, ese es el motivo. Sí, nosotros, por ejemplo, con Leandro estuvimos visitando la Secretaría de Obras Públicas y Juanjo estuvo ausente 15 días esa mañana, que fue la mañana posterior a la última sesión. Nos atendió medio rápido por los temas que llevaban, porque justamente estaba autorizando órdenes de pago para que saliera justamente el pago el día 30 de noviembre. Pero no supusimos nunca que no iban a pagarle a estos proveedores. Están caminando por las paredes, como te digo, imagínate que, como te digo, que se te vaya a devaluar el dinero que tenés para cobrar por mitad. Si tenés, este proveedor tenía 3.800.000 para cobrar, es que yo te estoy diciendo. Sí. Va a cobrar apenas 1.900.000, 2.000.000 de pesos. Entonces estamos hablando de mucha plata, más cuando estás en descubierto y tenés que pagar a empleados. Por eso es una cuestión para tomar con pinza, esclarecer esto y decir, sí, hay fondos, pero no queremos pagar, que lo digan abiertamente, porque alguna empresa del pueblo tiene esta política. Bueno, si tiene la misma política de alguna empresa de este pueblo, que nos digan a todos. Entonces, antes de hacer el trabajo, nosotros elegimos si venderle el producto, si prestarle el servicio o no. ¿Te das cuenta? Claro. A eso vamos. Bueno, a ver, Leandro, ¿qué sabes? ¿Esto ha pasado siempre? ¿Ha pasado dos o tres veces al año? ¿Es solamente una situación particular? Es una medida extraordinaria como esta devaluación. Bien. Bien. Ahora entiendo que los que hacen plata o tienen alguna gran empresa, eligen cobrar todo lo que tienen por cobrar y no pagar. Es de manual esto. Ahora, que lo haga una municipalidad ya es grave, porque en el medio hay mucha gente. Es más, vos si consultas con los empleados municipales, ellos tenían para cobrar un bono, ¿adivina cuándo se lo van a pagar? ¿Antes o después del 15? ¿Qué sabes vos? Después del 15 o 6, hay un rechazo ante esta medida generalizada. Le está tocando a proveedores y a empleados municipales. Y yo tengo entendido que hay fondos. Entonces, hay cuestiones sagradas, como son los sueldos y los cobros en un trabajo realizado, que no se pueden pagar. Cobrá todo lo que tengas que cobrar, eso está bien. Están llegando avisos de deuda, me consta. Está bien querer cobrar para que no se te devalúe este dinero que te deben. Pero no dejes de pagar. Bien. Nosotros tocamos este tema la semana pasada al aire y justamente nos cruzamos en esto de siempre circular por calle General Paz, calle Asunción, siempre estar ahí atento. Pasa el intendente Morra por un lugar y le consultamos sobre esto y dice que se dio como una fecha, pero los pagos se están saliendo antes. Bueno. Se están liberando los pagos antes, pero se ha dado como una fecha por dar, como fecha límite. A lo mejor llega un pago el 15, pero se está tratando de liberar o cancelar todo antes. Lo que pasa es que todo va a modificarse a partir del 10, cuando esté el recambio de gobierno entre Alberto Fernández y Javier Milay. Bien. A partir de ahí se anunció un paquete de medidas, como te digo, que incluye esto, la devaluación, el peso entre un 80 y un 85%, están hablando. Tremendo. Entonces, me parece que tenían que haber sido un poquito más previsores. O sea, haber cancelado todo antes del... Claro. Antes de la solución. Sí. Por lo menos los que tenían los trabajos realizados y sabían que tenían que cobrar al 30 de noviembre, se les paga a esa gente. Tanto sean proveedores de servicios como de bienes, o sea, los dos. Pero, como te digo, están todavía tiempo que solucionan, lo tienen entre hoy y mañana. Si los pagan a partir del lunes o martes, esto ya está cocinado. El daño va a ser hecho. Sí, igual la semana que viene es 15, claro. Claro, no, no. Pero a partir del lunes ya hay nuevo presidente y esas medidas ya van a entrar en vigencia. Bueno, pero no te vayas tan lejos tampoco, Leandro. Hay nuevo también, hay nuevo gobierno local. Digo, no sé, todavía no lo mencionaste. Ya sé que se depende mucho de lo nacional, pero también se depende de una firma local también, ¿no? Está bien. De una firmita local para liberar pagos, ¿no? No, no importa. Pero se supone que el gobierno saliente, en la previsión que hizo de los fondos cobrados y de la disponibilidad y los trabajos realizados que recibió de los proveedores y la gente que le vende los productos, tuvo en cuenta esta situación. O sea, no es un problema del gobierno de entrante. Yo creo que es un... Ni tampoco un problema del gobierno municipal de Deza, claro. No, no, está bien, pero te digo, si hay un responsable es el gobierno de Franco Morra, pongámosle... Bueno, eso es lo que yo quiero... Bueno, eso es lo que... Porque la verdad que me venías hablando, después te vas a escuchar seguramente en las redes, pero me venís hablando de lo nacional, de lo nacional, después del 10, de lo nacional. Y después del 10, en Deza, también hay un gobierno nuevo, ¿eh? Para que sepas. A lo mejor después del 10, el nuevo intendente dice, no, se cancela todo esto antes del 15. Ya mismo el 11. ¿Qué sabes? A lo mejor es así. Bueno, pero el problema es que a partir del 10 entran las nuevas reglas de Juegos de la Nación. ¿De acuerdo? Yo te digo que tiene entre hoy y mañana la actual gestión para cancelar todas estas deudas que contrajo. Que entiendo... Bueno, Leandro, ¿qué sabes de cuántos proveedores estamos? ¿De cuántos estamos hablando? Estamos a la espera de esto. Ah, estás... Bien. O sea, el pedido de informe justamente pide ese detalle. Que se informe a los proveedores que a los que se les corrió el pago. Bien. El monto. El monto. No se molesten responder. Ahora, si no pueden afrontar esos pagos o no quieren, estaría bueno que lo den a conocer. Bien, vos me mencionaste el ejemplo de un proveedor, pero ¿tenés un ejemplo, por ejemplo, más chico? De un monto más chico, no sé, de un albañil, de alguien que le vendió algo a la Muni. No sé, ¿tenés otro ejemplo más o tenés ese que te llegó? Tengo varios ejemplos, pero yo te digo, a cualquiera, hoy por hoy, siendo lo que fuese, el servicio que presta o el producto que vende, le implica mucho en su economía. Sí, sí. Entonces, que no te lo paguen en tiempo y forma, porque saben que viene una devaluación importante, el daño, el perjuicio que les apasiona es grandísimo. O sea, que la fecha que se daba para el pago del día 30, ¿fue un trabajo que se hizo en noviembre? ¿O antes? No, 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 no. Te puedo asegurar que hay muchos trabajos anteriores, de octubre, de septiembre, que se posgrataron para esa fecha. O sea, mientras se pague, como te digo, entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre no hay problema. Ahora, si se paga después, bueno, el daño que se efectúa al proveedor que confió, que hizo su trabajo en tiempo y forma, que tiene empleados que le exigen el cobro también, que tiene, como te dije, cheque librado o un saldo en descubierto, que tiene que pagarle a sus proveedores un reajuste por interés, por pago fuera de término, el daño que le ocasiona es grande. Y bueno, en tu caso, por más que sea poco lo que facturas, si lo cobras por mitad, es como... No, no, es migaja, claro, claro. O sea, vos facturas 10.000 pesos, Diego, una publicidad, y el tipo te dice, mira, no, te voy a dar 5.000. O tú vas a decir, no, el trabajo que te dice vale 10. Dice, no, yo creo que vale 5. Y cómo se refleja eso, cómo se materializa. Bueno, que te lo pague después del 10 de diciembre, así lo vas a sentir en tu bolsillo. Por eso nosotros pedimos el detalle de la existencia de dinero el 30 de noviembre. Si hay fondos, no se justifica no pagar a todos estos proveedores. Si hay fondos municipales. A ver, que me dijeran, que esta chica, Sofía, me dice, no, no, no es por cuestión de fondos. Porque yo le pregunté, anoche en la sesión, digo, se nos pasó preguntarte justamente si hay dinero en las arcas municipales para enfrentar lo que queda del año y para los proveedores. Está bien, pero ellos dan un motivo, ¿viste? Reestructuración. Está bien, no sé si te llega a convencer el motivo. No, no, me convence. Por eso nosotros pedimos el pedido de informe. A mí los números fríos me convencen cuando me dicen, mira, hay 100 millones en las arcas municipales y suman 90 millones en los proveedores. ¿Vos tenés por otro lado el rumor de que la Muni estaría como que dando en rojo algunos números? No, no, no. No, no, no. Digo, porque tenés la tribuna de cuentas ahí, tenés a Lisette ahí que te puede decir algo también. Claro, bueno, pero nosotros queremos que hagan público si realmente hay fondos el 30 de noviembre o no. Entonces, a partir de ahí es fácil la deducción. Si vos tenés, como te digo, 100 y debes 90, podés hacer frente a ese pago. Ahora, si tenés 50 y tenés que pagar 100, no tenés fondos. Entonces, sería, no digo justificable, pero entendible que no quieran pagar. Pero ellos en un principio me dijeron que no, que no era por una cuestión de falta de fondos en las arcas municipales. Sino, que me estás diciendo vos, por una reestructuración en los pagos. Lo que pasa es que es muy, muy resonante que pase en este momento, muy sospechoso. Si te das cuenta, justo en medio de una devaluación te meten esa medida, te perjudica. Entonces, como te digo, que cobre la municipalidad todo lo que tenga que cobrar. Que mande todos los avisos de deuda a los incumplidores, a los contribuyentes que no están al día. A los amorosos y los morosos, sí. Sí, y sé que lo está haciendo, pero que también a la par de ellos, de cobrarle a todos los que tienen que cobrarle, porque no le han pagado alguna taxa o contribución a esta fecha, también que le pague lo que se comprometió a los proveedores. Es simple. O sea, cualquiera cuando hace un trabajo en su casa, primero hace una previsión. Si tiene el dinero, lo ejecuta. Y una vez que le terminaron el trabajo, le paga en tiempo y forma, de acuerdo a lo convenido, a esa persona. En este caso es lo mismo. O sea, si en tu casa te manejas con ese criterio, cuando manejas fondos públicos, y sabes que hay una persona de otro lado que también siente, sufre, come, vive, tiene responsabilidades, bueno, tenés que hacerte cargo de eso. A lo que voy es que todos manejamos la misma información, aparentemente. O sea, que no se está pagando por una cuestión de que están... Raro manejar la misma información y no querer saber... Tenés la misma gente que te viene a golpear la puerta y te dice, por favor, hace algo, soluciona esto... Y pero si a mí me... Para, 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 Leandro. Pero parale, porque ahí está el momento, el tema bisagra. Si alguien me golpea la puerta y yo me voy al Facebook o alguien me golpea la puerta diciéndome que soy un proveedor que no cobrí y me voy al área de finanzas, yo me quedo con la segunda opción. Porque yo tengo que buscar respuesta, no me tengo que ir al Facebook. Bueno, pero de las dos formas, si reaccionan del otro lado, vas a encontrar una respuesta. No, bueno, sí. Porque el fondo de la cuestión, ¿cuál es? Que la persona en cuestión, que el proveedor o el empleo municipal que le van a pagar después del quinto... No, pero el proveedor quiere solución o quiere un palo en Facebook. No, si a partir de esa publicación logras que reaccionen del otro lado, estás logrando un gran objetivo. El tema es que si no logramos nada, tanto con el pedido de informe como con esa publicación, puede pasar también.